¡Vamos a la chuta! Fuera de mi casa, en el campo y dentro me siento ¡Oh, qué ruidos más molestos las voces y sus consejos! Fuera de mi casa, en el campo y dentro me siento ¡Oh, qué ruidos más molestos las voces y sus consejos! ¡Oh, qué ruidos más molestos las voces y sus consejos! ¡Oh, qué ruidos más molestos las voces y sus consejos! Y con razón te fuiste por las voces, las voces ¡Oh, qué ruidos más molestos las voces y sus consejos! ¡Oh, qué ruidos más molestos las voces y sus consejos! ¡Oh, qué ruidos más molestos las voces y sus consejos! ¡Oh, qué ruidos más molestos las voces y sus consejos! ¡Oh, qué ruidos más molestos las voces y sus consejos! ¡Oh, qué ruidos más molestos las voces y sus consejos! ¡Oh, qué ruidos más molestos las voces y sus consejos! ¡Oh, qué ruidos más molestos las voces y sus consejos! ¡Oh, qué ruidos más molestos las voces y sus consejos! Gracias.